Número 4x4 Aquí casi la mayoría como aquí, usted ya vio las calles aquí como son, aquí casi que solo en este estilo de pícaro, así 4x4. Y a veces cuando vamos muy lejos, que es muy pequeño un carro de este, pues nos bajamos hasta por allá, a la zona, a plan, al giote, y allá nos vamos en otro, bien embujo, en carros más grandes, con todos los instrumentos. Nosotros desde pequeños, ya agarrábamos los instrumentos, y los poníamos ahí a hacer bulla y hacer bulla. Cuando ellos venían a los ensayos, nosotros nomás los sentábamos por ahí, y nos decíamos a fijar, a fijar, a fijar, y así fue como fuimos aprendiendo. Y viajando por América, con los hermanos Lobo. Por la pobreza ellos decidieron viajar, para trabajar ellos allá, porque aquí en verdad, solo de música no se pasa uno. No, ellos son músicos de primera calidad, yo ya los conozco muy bien a ellos, y ya, yo de ellos aprendí mucho. Viajando con la chanchona yo me encontré, con las miradas de una bonita mujer. Viajando con la chanchona yo me encontré. Ah, Trini, también aprendí mucho de él, John, él es mi hermano. Muchísimo, muchísimo. Cuando yo comencé a levantar el grupo, los botes del liceo estaban pequeñitos. El otro que anda aquí, el de las congas, bien pequeñito. El liceo yo le estuve dando clases, más o menos, ya cuando fue para allá, ya era un buen visualista. Me favorecido mucho a Guzmín, Trini, porque la mayoría de los instrumentos que andamos, ellos los han enviado a la remesa para que nosotros los compremos acá. Por lo menos el violín que yo ando ahí, ese me lo mandó Osmindi allá. Porque ahorita todos los que son los instrumentos, ahorita están bien caros. Así es. El mayor apoyo es más de la gente, de la gente de Oriente, de toda la gente que escucha Radio Separate. La radio nos ha dado mucho levante, mucho reconocimiento. La música de chanchona es muy nuestra, es muy regional en el Oriente del país. Nosotros en Oriente, nuestra cultura es la chanchona propia del río Lempa al río Paz con Honduras. que es nacida del campo, del corazón de la gente del campo, que es nacida como la música ranchera de México, que es nacida como el tango de Argentina, como las gaitas, como los gaiteros, como la zamba de Brasil. Esa es la nuestra, es lo nuestro. El suc es un ritmo alegre, que lo baila cualquier gente y el campesino tiene su propia pulum pulum, que son las chanchonas, y que cualquier canción, cualquier ritmo, lo adaptan a eso. Hay ciertos músicos que preparan violín, hacen la guitarra, le hacen el bajo, le hacen todos los instrumentos y aprecio meramente cómodos, si lo vemos en el sentido de costo. Aquí la mayoría de propietarios de grupos construyen sus instrumentos. no va a morir tan fácil aquí en el país. La chanchona por allá, la chanchona por acá, bailando al ritmo de chanchonas, todo el mundo se pone a vacilar. Tocando la chanchona por aquí, la chanchona por allá, la chanchona por acá, bailando al ritmo de chanchonas, todo el mundo se pone a vacilar. Qué lindo Acapulco y Viña del Mar, pero qué lindas muchachas para reír y gozar. San Andrés y Miami, Puerto Rico y Javier.